Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Comenzando con las noticias de la semana, Netflix anunció que va a ser un remake de Los Caballeros del Zodiaco. Sabemos que la primera temporada se va a llamar Knights of the Zodiac Sansella, la cual va a tener dos episodios, los cuales van a tener una duración de 30 minutos. Y van a narrar los eventos ocurridos en el arco del Torneo Galáctico y la batalla contra los Caballeros de Plata. Todo indica que esta nueva serie será con personajes en 3D, muy parecido a lo que vimos en la película de Los Caballeros del Zodiaco, La Leyenda del Santuario. Debo de resaltar que la serie es dirigida por Yoshihiro Ashino y es una coproducción entre Netflix y Toa Animation. Adicionalmente a esta información también liberaron el primer arte promocional de este proyecto, que es el póster que ves en pantalla. Por el momento es lo único que puedo compartirte, pero estaré pendiente para darte cualquier actualización sobre esto. Tengo que resaltar que este no es el único proyecto sobre Los Caballeros del Zodiaco, ya que durante el mes de mayo se informó que Toa Animation y A Really Good Film Company se asociaron para producir una película live action de Los Caballeros del Zodiaco, la cual será dirigida por Tomet Bajinsky, quien asegura que va a ser una adaptación sólida del anime. Se espera que esta película se estrene dentro de dos años, aunque todavía no hay una fecha específica. Otra de las cosas que se confirmó es que se va a grabar en su totalidad en el idioma inglés, así que por el momento no está claro si va a ser una versión americanizada del manga anime. También durante la semana Cartoon Network reveló el tema oficial en español de Dragon Ball Super, sinceramente no me gustó. Creo que nada se compara a escuchar la voz de Ricardo Silva en el tema de Dragon Ball Z, que cada vez que lo escucho lo tengo que cantar, sin importar si es la versión original o la mariachi. Espero que no te hayas perdido el maratón de Dragon Ball Super en español latino. Aprovecho este momento para mencionarles a todos los que viven en la República Mexicana que el sitio de SDP Noticias confirmó que TV Azteca va a volver a transmitir la serie de Sailor Moon en México a partir de este 7 de agosto. Si te interesa, sintoniza Azteca 7 a partir de las 16.30 horas. Recientemente leí una entrevista en el sitio de Averse sobre el Mignolaverse, en donde el creador de Hellboy platica detalles sobre la nueva película. Dentro de lo más interesante puedo comentarte que la nueva película va a crear las bases para un nuevo universo cinematográfico en el futuro, si es que deciden expandir el universo de Hellboy a múltiples películas. De ser así, esta expansión posiblemente incluya las películas sobre la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, Ape Sapien y Lobster Johnson, que son algunos de los spin-off de Hellboy en los cómics. También comentó que esta nueva película será una adaptación flexible de una de las novelas gráficas de Hellboy porque desean mostrar que existe un mundo más grande y es por eso que decidieron tomar prestados elementos de aquí y de allá para sugerir que se trata de una historia más grande, lo que significa que buscan introducir un montón de cosas en esta historia específica para expandir el universo cinematográfico de Hellboy. Respecto al tono de la película comentó que a diferencia de las cintas de Guillermo del Toro, esta se va a inclinar más hacia el horror que a la fantasía y esa es una de las razones por las cuales desde el primer día decidieron que esta película tuviera una clasificación R. Porque esto les da más libertad de moverse hacia el extremo que ellos quieren, además que permite que la película sea más oscura ya que ahora va a ser una mezcla entre acción y horror. Pero lo mejor de todo es que compara el tono de esta película con el enfoque utilizado en Logan, así que esto se escucha fenomenal. Por último, Mack Mignola explicó cuál es su función dentro de este reboot, confirmó que es un tipo de productor co-ejecutivo que en esta ocasión funciona como una especie de asesor que ayuda a guiarlos explicándoles cómo funcionan las cosas dentro del universo de Hellboy. También esta semana se anunció que el actor Ian McShane se incorpora a la película como el profesor Trevor Bromhall, quien por si no lo sabías, además de ser el primer director de la agencia de investigación y defensa paranormal, también es el padre adoptivo de Hellboy. Aprovecho este momento para comentarte que también se anunció que la película ya no va a utilizar el título de Rise of the Blood Queen, sino que a partir de ahora se llamará simplemente Hellboy. Por cierto, un usuario en Twitter le preguntó a Ron Perlman si tendría un cameo en la nueva película, y el actor contestó, cuando el infierno se congele. A pesar de que Guillermo del Toro y Ron Perlman ya han expresado sus buenos deseos para el futuro de esta franquicia, este tipo de comentarios nos hace pensar que realmente hubo un distanciamiento significativo entre ellos y la nueva producción de la película. Muchos me han preguntado por qué no he hablado del spin-off de Ape Sapien, y la verdad es que no hay nada que decir. El reinicio de esta franquicia realmente aniquiló cualquier posibilidad de que tengamos este spin-off, que ha estado en el interés de Universal desde el 2010. De hecho, en ese año el estudio le encargó a Peter Briggs que realizar un proyecto alterno a la franquicia principal, y es así como se concibe la película de Hellboy Silverlands, en donde Ape Sapien sería el personaje principal, pero Universal decidió archivar este proyecto para darle prioridad a la tercera película de esta trilogía, la cual nunca sucedió. En el 2015 vuelven a retomar el interés en realizar este spin-off, pero en esta ocasión Universal dio la orden de que no usaran a Hellboy en la película. Gracias a esta restricción idearon hacer una serie de películas alternas bajo el título de los archivos de la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal. Sin embargo, el editorial de Dark Horse Comics detuvo todo esto porque querían llevar al personaje en otra dirección, lo cual dio origen a la nueva película de Neil Marshall con David Harbour. A pesar de todo esto, hay miles de personas que siguen pensando que este spin-off es una realidad, incluso aseguran que la nueva película de Guillermo del Toro The Shape of Water es secretamente la película de Ape Sapien. Esta suposición cobró mayor fuerza después de que se publicó el primer tráiler. Ya que el avance nos muestra cómo una trabajadora encuentra a un hombre acuático dentro de un laboratorio gubernamental de los Estados Unidos, y cómo la criatura también es representada por el mismo actor que interpretó a Ape Sapien en las dos cintas anteriores, ha hecho pensar que realmente se trata de un spin-off del universo de Hellboy. Sin embargo, Guillermo del Toro ya dijo que The Shape of Water no es una precuela de Ape Sapien y que para nada se trata de este personaje. Pero a pesar de esta confirmación, muchos siguen insistiendo que aunque no sea una precuela, la criatura que se muestra en la película sí es el mismo personaje que Doc Jones hace en Hellboy. Sinceramente reconozco que ambos personajes comparten una similitud física impresionante. Sin embargo, ambos personajes están inspirados de alguna forma en el monstruo de la Laguna Negra. Y aunque me gustaría creer que efectivamente se trata de Ape, toda esta información respalda que no lo es. Esta semana tuve la oportunidad de leer un extenso artículo en el sitio de Forbes sobre la Mujer Maravilla que realmente es una retrospectiva de todo el éxito que ha tenido la película. Lo interesante es que dentro de este artículo mencionan que Gal Gadot va a aparecer como la Mujer Maravilla en la película de Flashpoint. Obviamente esto ha causado que muchos fans se emocionen porque la Mujer Maravilla tiene un papel prioritario y esencial dentro de la historia de los cómics de Flashpoint. De igual forma el artículo menciona que esta película se va a estrenar en el 2020. Recordemos que Warner tiene dos fechas disponibles en ese año. La primera es en febrero y la que sigue es en junio. Los rumores dicen que la secuela de Escuadrón Suicida se va a estrenar el 14 de febrero del 2020, así que la película en solitario de Flash tomaría la fecha de junio. Sinceramente suena lógico dejar a la película de Flashpoint hasta el final de su reciente alineación de películas, ya que para aquellos que no lo sepan esta historia es ambientada en una línea de tiempo alterna que a final de cuentas modifica por completo al universo de DC. Y esta película sería una oportunidad única para Warner de poder reiniciar su universo justificando todos los cambios si es que es necesario. Por el momento no se sabe qué tan fiel será esta película a la historia original en los cómics, solo quiero recalcar que Flashpoint es considerada como una de las historias más influyentes e impactantes de la historia moderna en los cómics. Otro efecto secundario de esta noticia es que muchos piensan que el personaje de la Mujer Maravilla podría caer en una sobreexposición si la siguen utilizando en todas las películas sin ninguna justificación. Lo único que puedo comentarte es que realmente no veo cómo podría funcionar Flashpoint sin este personaje. Continuando con las noticias de DC, te comento que David F. Sandberg, quien será el director encargado de realizar la película de Shazam, reveló que su cinta será una de las películas más divertidas y alegres del universo DC. Tan alegre que incluso será más luminosa y esperanzadora que las películas de Superman de Christopher Reeves. Cambiando al universo de Marvel, esta semana me preguntaron qué es lo que sé sobre la lista de reparto filtrada de la película de Vengadores 4 porque revela todos los personajes que van a aparecer en esta película. Dentro de los nombres de la lista se menciona Brie Larson, así que de ser cierto sí tendríamos a la Capitana Marvel en la batalla final contra Thanos. El gran ausente en la lista es Tom Holland y el nombre que más llama la atención es el de Peter Dinkley, que para nada es ajeno a las películas de superhéroes, ya que anteriormente interpretó a Bolívar Trask en la película de X-Men Días del Futuro Pasado. Cabe señalar que esta es la primera vez que se le vincula con este universo cinematográfico. A respecto de todo esto, puedo decirte que la lista viene de Reddit, así que su credibilidad es muy dudosa, inclusive no alcanza la categoría de rumor. Así que no te dejes engañar si te dicen lo contrario. Si tienes dudas con algo que leíste o viste allá afuera, pregúntanos, nos interesa acabar con la desinformación que existe allá afuera. Como lo mencioné en videos pasados, estamos celebrando el tercer aniversario de Tube Radio y este es el video número 401 que publico y para mí es un video muy especial. Por eso quiero dedicárselos a todos ustedes. Realmente es un honor ser uno de ustedes, parte de esta comunidad y realmente espero que un día pueda conocerte personalmente para darte las gracias por todo el apoyo que has dado a nuestro canal. Todo concepto tiene que evolucionar y en las próximas semanas vas a descubrir hacia dónde vamos. Vienen muchos cambios, pero todos ellos son para que tú tengas una mejor experiencia al disfrutar nuestros contenidos. Te aseguro que no vamos a quitar nada, al contrario, vamos a agregar más contenidos para abarcar más globalmente lo que es la cultura pop. Cine, series, caricaturas, cómics y anime, lo que significa más videos en la semana. Algunos de estos cambios ya los notaste, como por ejemplo que ya no decimos spoilers dentro de estos resúmenes de noticias, porque ahora los spoilers tendrán sus propios videos. Así que bienvenidos a la fase 3 de Tube Radio. Y si me preguntas por qué te tienes que suscribir a este canal, solamente se me ocurre una razón. Y esa es porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Recuerda, juntos somos más fuertes. ¡Somos cultura pop! Muchas gracias por quedarte en nuestra cena después de créditos. Ya ha llegado el momento de preguntar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8, que ve más allá de lo evidente. Y la pregunta de este video es, ¡Oh, gran oráculo, que ves más allá de lo evidente! ¿La mujer maravilla aparecerá en la película de Flashpoint? ¡Y la respuesta de nuestro gran oráculo es! No contestó nada. Está totalmente negro.